Hey, yo, 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 esto es Dandy Coxys Agarro el iPod Classic viejito Yo creo que sabes que pedo con esto, va Naked Corpse Creo que sabes que pedo, va Nuevo iPod Nano Está grabado 16 GB Grafito Está súper chiquito esta cosa Genius Tiene para poner distintos temas Detrás de De este, como de fondo Aquí dice fondo de pantalla Y en poquitos a comparación del iPhone Pero si tiene bastantes Está súper padre, 16 GB Si le dura, pero un montón la pila Y pues es especial para correr Y hacer todas las cosas Brand new iPod Nano 2010 It's the Dandy Coxys You know